Música Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Hay un sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Hay un sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Música Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Música Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Música Hay un sacrificio de alabanza 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 al Señor Música Hay un sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Música 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 Música